En Francia, los investigadores de la colisión del Airbus A230 que se estrelló en los Alpes franceses creen que el copiloto accionó deliberadamente un botón que llevó al aparato a la destrucción total y la muerte de todas las 150 personas a bordo. El copiloto, identificado como Andreas Lubitz, de 28 años de edad, rechazó abrir la puerta de la cabina al comandante, quien aparentemente salió para usar el baño, pero al regresar el copiloto se encerró en la cabina y accionó el descenso rápido de este avión por razones que se desconocen según las autoridades. Pero las autoridades dicen que no pudo haber un error en las conclusiones que emiten luego de revisar los últimos 30 minutos del audio registrados por una de las cajas negras halladas precisamente en el lugar de la tragedia. En el audio se escuchan los intentos por abrir la puerta por parte del piloto comandante y la respiración del copiloto dentro de la cabina, quien tampoco respondió a los numerosos intentos de la torre de comunicaciones y de tratar de comunicarse precisamente con esa nave. Bueno, un grupo de mexicanos que sobrevivieron el atentado en el Museo de Túnez la semana pasada ya están de regreso en su país. El ataque terrorista dejó a 22 muertos, 17 de ellos eran extranjeros. Paola Figueroa estuvo en el aeropuerto en el momento en que los 8 mexicanos arribaron y tienen las imágenes y las reacciones. Terminó la pesadilla de los 8 mexicanos que sufrieron el atentado de Túnez el pasado miércoles. Ay, pues bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Eso es lo mejor que me puede pasar, estar con mi familia completos, llegar a casa. Y bueno, pues gracias a ustedes por el recibimiento también. Familiares y amigos acudieron al aeropuerto para recibirlos, lo que originalmente era un viaje familiar para festejar dos aniversarios de boda, terminó en una tragedia que sin duda marcó la vida de estos tamaulipecos. Ay, me deja estar muy unido a mi familia, muy unido a mi familia, a mis hijos, protegerlos, cuidarlos, estar cerca de ellos todo el tiempo, mucha comunicación. Este, fue un evento muy difícil, pero aquí estamos, historia afortunada, estamos todos aquí. En este video grabado por un turista italiano, puede verse el momento en que se oye el primer disparo. Jorge Manzur acababa de dejar a su hijo mayor en la tienda del museo. Su esposa e hija estaban en otra zona. Justo cuando entraba al baño, comenzó el tiroteo. La gente corría para evadir las balas, todo era confusión, gritos, pánico y muerte. Afortunadamente, Jorge y su familia pudieron contactarse telefónicamente desde donde se resguardaban de los terroristas. Siempre, a pesar de estar alejados, no estar en el mismo lugar, ella y yo y mis hijos, siempre tuvimos comunicación, vía telefónica y bueno, pues eso nos ayudó a que estuviéramos un poco más tranquilos, pero fueron, los primeros 10 minutos fueron terríficos, ¿verdad? Este, ustedes conocen bien la historia de cómo acabaron las cosas allá. 22 personas fueron asesinadas aquella tarde en el Museo del Baldo, en Túnez. 17 de ellas eran turistas extranjeros. Los ocho mexicanos que ahí se encontraban resultaron ilesos y hoy ya están en sus casas. Tuvieron que pasar seis días para poder ser repatriados, pero afortunadamente, todos ellos vivieron para contarlo. En México, Paola Figueroa, Telemundo. Bueno, y vean, no es ningún secreto que muchos adolescentes manejan distraídos y que causan cientos de accidentes cada año en los Estados Unidos. Sin embargo, la problemática es mucho peor de lo que se pensaba, según un reporte revelado esta semana y que contiene evidencia indiscutible. Se trata de videos que dicen más que mil palabras y si es usted un padre de un adolescente que tiene un celular y además que maneja, usted tiene que ver este reporte. Desde Washington, Randy Serrano nos amplía. Es una de las peores pesadillas de muchos padres de familia, que su hijo o hija se accidente en el carro. Estas imágenes captan el momento en que jóvenes conductores pierden control de sus vehículos por estar distraídos. Ahora tenemos el comprobante que la distracción es el factor clave en estos accidentes que son cuatro veces más grandes que se pensaba anteriormente. La compañía AAA analizó unos 1,700 videos como estos y concluyó que la distracción detrás del volante causa seis de cada diez accidentes que involucran adolescentes. Lo que los distrae mayormente son los otros pasajeros y el celular. Según el estudio, los jóvenes que estaban usando el teléfono mientras manejaban tenían los ojos puestos en el aparato y no en la carretera en los últimos segundos previos al accidente. El gobierno ha lanzado dramáticas campañas como esta, pero la diferencia de este estudio es que raramente se tiene acceso a video real. Es evidencia indiscutible que supera las estadísticas del gobierno y que le pone los pelos de punta a muchos padres de familia. ¿Le impresiona ver un video así? Mucha impresión porque también no están manejando muchachos, están manejando ahorita muchachos hasta 16 años. Pueden hasta matarse. Me impresiona porque yo sé que hay muchos jóvenes que han perdido su vida y es a causa de esto. El estudio señala que el 89% de los adolescentes que se salen de la vía mientras manejan están distraídos. AAA señala que más de 960 mil adolescentes estuvieron involucrados en accidentes en 2013. En esos, más de 380 mil personas resultaron heridas y más de 2 mil 800 perdieron la vida. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Por eso también las aseguranzas suben mucho de precio cuando tienen adolescentes en las pólizas. Bueno, vea usted esta historia de una mujer guatemalteca que llegó a los Estados Unidos como millones de personas en busca del sueño americano. Pero esta mujer terminó viviendo en un pequeño rincón, en una lavandería, de esto después de que su empleador la despidiera. Es un reporte de Luis Estrada. No encontrar ayuda en ningún lado, no, nadie que me escuchara, nadie que quisiera escuchar lo que yo estoy pasando. Esta guatemalteca, madre de dos hijos quienes están en su país, dice que le ha tocado vivir en una lavandería en los últimos tres meses en condiciones deplorables debido a que su ex empleador nunca le dio un comprobante de salario, de cheques, siempre le pagó en efectivo, pero la despidió y, dice, no quiso pagarle las semanas que le debía. A veces, cuando él tenía dinero, él me pagaba y cuando no, yo tenía que ganarme la vida haciendo costura, ruedos de pantalón, pegando cíperes. El problema para Rosa Ortega inició cuando, en una discusión con su jefe el pasado 4 de marzo, la despidió de la lavandería, en la que hoy continúa viviendo. Tengo 10 meses viviendo en esta lavandería, yo de aquí no he salido, ya 10 meses de estar aquí. Rosa terminó viviendo en el lugar porque dice que su ex patrón, este señor, le dio la oportunidad de vivir en el local, pero él dice que esto no es cierto. Asis Roy dice que él nunca le dijo que se quedara en el lugar a vivir, sino que podía tener algunos muebles ahí guardados mientras encontraba vivienda. Ortega alea que fue despedida injustamente porque no encontró a alguien que reparara una tubería rota. Asis dice que terminó con sus servicios porque ella abusó de su confianza, gritándole y hablándole como si ella fuera el jefe. Ortega desesperadamente ha acudido al consulado de su país esperando encontrar alguna guía a quien acompañamos. La vicecónsul dijo que empezaron a hacer algunos trámites. Que se le violenten sus derechos laborales, que independientemente de la situación en que ella se encuentra en ese país, su situación migratoria, pues ella es un ser humano que se le deben de velar porque se cumplan sus derechos, ¿verdad? La representación diplomática contactó al Departamento de Trabajo Federal y ellos han empezado una investigación, dijo Ortega. Él quería que me fuera, pero yo vivo adentro de la lavandería. Rosa hace otros señalamientos en contra de Asis, como no presentar permisos para operar el local durante varios meses, no siguió con regulaciones de seguridad en el edificio y va más allá. Hay otras personas quienes han trabajado con Asis a quienes no les pagó. En primera me mintió, me dijo que iba a pagar de 7.25 y me empezó a pagar a 5 dólares la hora. No me pagaba el overtime, me tenía aquí desde 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y aunque Asis reconoce que llamó a la policía para que interviniera en este asunto, ellos le dijeron que tenía que conseguir una orden judicial para que Ortega se fuera de la lavandería y no siguiera viviendo ahí. Reportó para Noticiero Telemundo, Atlanta. Una historia como posiblemente muchas en todo el país. Una pausa, regresamos aquí en el programa Contexto. Contexto.